Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y en concreto, muy especialmente con el barrio de Locampano, porque presenta una serie de carencias, tiene grandes deficiencias, sobre todo en las viviendas, y desde el Ayuntamiento ya nos comprometimos a final de la etapa anterior, de la legislatura anterior, a mejorar las condiciones, sobre todo de habitabilidad, de las 28 viviendas de planta baja, que son titularidad municipal, es decir, que son del Ayuntamiento, y hemos hecho un grandísimo trabajo durante muchos meses para estudiar la seguridad y la salud. Hemos localizado y detectado los daños que se deben reparar y ya hemos empezado con las obras para las siete casas que se encontraban en peor estado. Esta mañana hemos estado allí en el barrio de Locampano comprobando esas casas que se están empezando a arreglar. Vamos a seguir invirtiendo en el barrio de Locampano, lo saben los vecinos y hemos comprobado cómo ellos sienten el calor del equipo de gobierno, que saben que vamos a seguir con las viviendas y acometiendo, junto con la concejala responsable del distrito, la señora Irene Ruiz, todas las obras también que poco a poco van necesitando, según nos demanden la prioridad los vecinos de Locampano.